Mi novio me ha dicho que lo primero que hay que hacer para rayar en curva es pegarnos bien al carro de adelante. Si voy a rayar del lado izquierdo, me fijo del lado derecho, si no viene nada, me mando. En el momento que se acelera la moto, me sostengo para que la acelere, me le pongo a la par al carro, le hago suficiente ruido. Si el carro no baja la velocidad, acelero el doble y le tiro la moto. Y si es de noche, no importa, igual cruza uno mejor. ¿Por qué? Porque las luces nos reflejan si viene algo adelante, si no viene algo adelante.